Música Que se fuerce tu balanza Tu vas buscando tu salida Y después de esta haces honor a la esperanza A la esperanza Me dice que a costo Que le ganean taller y por eso en tu mundo Tengo las manos para mi meta Y a ti te fumo A precio de costo Haces un rap medio ambiguo Estas hablando castellano antiguo Yo ni siquiera lo averiguo Ven pa' aquí cabrón Que este es tu suicidio Soy OG Soy vieja escuela y tu Antiguo con cara de viruela Que la tienes pegada nega No puedes conmigo hermano Si en la cara hasta puedo escupirte flema Pero salen brotes como en primavera Tu escupes y caes sobre mi suela Mira a ver hermano que este flow Si cuela cojo tu cincuela Una cincuela Primavera materia prima nega No puedes conmigo ahora prima la regadera Lo siento de mi cuaderno Hago un infierno Y todas tus flores se quedan podridas en invierno En invierno te quejas con cojao Tira la regadera Agustero taponao mira con el vao Que este debollo tumbao Un knockao no puedes conmigo venga chao Vela chao Que gracias my son Vela chao y paquiao pues contra Tyson Ativando Van ladrando Todavia van labrando bandos en su bando En el madison esta Tyson Aison que te caigo como el claxon Vamos hermano tu no puedes contra el sultan Increíble como pega el congelador en el pan No puedo contra el sultan Solamente puedo con esfuerzo insultar Pueden usurpar No soy Ursula pero pueden lanzar mierda Que pueda romper hasta bascula Tiempo señores Tres, dos, uno Se lo lleva Acosto un aplauso para Rigor Morty Vamonos